Limitado por la recta, igual a x cuadrado, igual a 1, alrededor de la recta, igual a 2. Entonces será, igual a x cuadrado es, pasa por el 0, 0, por el 1, 1, o sea que sería, igual a 1 es esta, o sea que sería girar eso, por igual a 2, girar esto así. Entonces sería, pi por la integral desde 0 hasta 1, de la función menos 2, al cuadrado. O sea que, pi por la integral, de 0 a 1, de cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, menos el doble del primero por el segundo. ¿Cómo? ¿Pero es donde corta el eje x? Ya te lo digo yo. También es verdad. Sería así, ¿no? Del menos 1 al 1. ¿Lo vale? Sería, x quinta, partido 5, más 4x, menos 4x cubo, partido 3, desde menos 1 hasta 1. Sería pi por, sería pi por, 1 quinto, más 4, menos 4 tercios, menos, menos 1 quinto, menos 4x, más, menos 4x, menos 4, más 4 tercios. Fíjate, como está esto, es igual que esto, pero negado, o sea, cambio de signo sería, 2 pi por, 2 pi por, 1 quinto, más 4, menos 4 tercios, que es 2 pi por, 15 entre 5, 3, 60, menos 20. 2 pi por, 43, partido 15. Pero, pero qué.